www. einfachness.com Sepi Chulo, aca, 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 chulo, aca Chulo, aca Fue, uve, tranquila Okay, no me dispares! ¿Qué es eso chivoncio? Tírate tu pe Tírate tu suelo Tírate tu Tírate tu No No hijo de puta Me agarre todo Me agarre todo Te chapa, te chapa ¿Cómo? Se lo chapa a Raider No como le quisiera gustar Esto está malo Cuidado Cuidado Recargo mi gato Cuidado, cuidado Uy no Está solo Marce Ya, ya Ahora se ve está solo porque nos han tirado de espitajo Cuidado 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 Uy me agarro No O eres Cholo O eres Cholo O eres Cholo Go 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 Adelante puede marce adelante Cholo piquete Recargo a mi gato Recargo a mi gato Recargo a mi gato Me a meto tu gordo ¡A la mierda! ¡Me quemé, huevón! ¡Mierda! ¡Morí! ¡No! ¡Me salvó! ¡Me salvé, huevón! ¡Estuvo cerca! ¡Me salvara justa, huevón! ¡Cállate todo, huevón! ¡Dale, enfermedades! ¡Silencio, compadre! ¡Silencio! 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 ¡Silencio, compadre! ¿Qué tienes hoy? ¡Silencio! Yo se lo voy a dar a parada Uy, se escucha a tu vieja ¡Uy, Zoe! ¡Toma mi nalga parada! ¡Uy, Zoe! ¿Qué? ¡El Charger, huevón! ¡Ah, la bestia! ¡Uy, qué choco! ¡No! ¡Oh, me lo bailé, huevón! ¡El gordo, el gordo! ¡El gordo arriba, gordo arriba! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Comparre! ¡Junto saltó! ¡No lo le he hecho a parar antes! ¡Jaja! 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 ¿Qué pasa, Cholo Puñete? ¿Cómo se nota que te gustan los animales? ¡Un puñete! ¡Un puñete! ¡No me lo vas a tirar! ¡Vamos! ¿Cómo es? ¡Cómese! ¿Dónde es? ¡¿Dónde es? ¡Uy! ¿Qué senso? ¿Vomitaste? ¡Jajaja! Toma, te lo tiro, te lo tiro ¿Qué tiene Cholo? ¡Tú tío! ¡Estás jastando Cholo! ¡Estás jastando Cholo por lado! ¡Uy! ¡Mira lo que hace! ¡Es un derrero! ¡Los han agarrado a todos acá! ¡Cholón del toque! ¡Dispara! ¡El toque Cholomena! ¡Aca hay demasiadas meteadoras para aquí! ¿Un... un tank? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Ahí está! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró a Eli! ¡Fue buen! ¿Se entra en tu cuarto? ¡Ahí está! Creo que sí, porque luego había metralladores, ¿no? ¡Soy yo, compadre Tank! ¿La presa dónde entras, causa? ¡Fíjate, mi compadre! ¡Estoy acabando allá! ¡Go, go, go! ¿Cómo se lleva este mapa? ¡Tu foto! ¡Qué impecio! ¡No te pregunto! ¿Qué debes hacer, Cholo, verdad? ¡No sé! ¡El rey es el que pone los mapas y no sabe qué hace de reído! ¡Es el mapa de Marcelino! ¡Es Peter! ¡Ah, por acá pecera, ¿no? ¡Vámonos! ¡Yo no sé, Chol! ¿Por acá no es? A ver, yo voy a investigar por allá ¿No hay que aguantar por aquí? Por acá creo que es, ¿ah? A ver, Chol, piquete, te sigo ¡Ah, no, tampoco! ¡Uy, aquí no! ¡Bien! Hay cosas en los cuartos ¿En los cuartos? ¡Busquen, busquen! ¡Mira, aquí hay unos píldoras! ¡Mira, ni siquiera te das cuenta! Ahí está ¡Ay, ay! ¡Qué visión de juego! ¿Y si vamos por acá? A ver, por abajo No, es este... Ah, no, por acá abajo creo, mi causa ¡Es lo mismo! ¿Así era? No, este es otro Mira, acá hay una... Hay un botiquín para ti Voy, voy, voy ¡Au! Chévere ¡Mi causa! ¡Nalga parada! ¡Uy, se murió! ¡Ah, no! ¡Sue! ¡Viene, viene Yoki, viene Yoki! ¿Cómo? ¡Dale, ayude! Hola, cabaña Hola, cabaña ¿Pero hay una MILF cerca de tu casa? ¿La cabaña o bata bullying? ¿Yapi hay una MILF cerca de tu casa? ¡Obvio! Esos han... ¡Ah! ¡Yo que voy de mierda! ¡No te he disparado, wey! ¡Ah, no te he disparado, wey! ¡A mi costado, choc! ¿Cómo quieres que no veas que eres tu MILF? ¡No! ¡Estoy disparando acá al costado, chivo! ¡Te estoy rescatando! ¡Reparando! ¡Uh! ¡Mira la de San Andres! ¡Uy! ¡Estaba huyando! ¡Estaba huyando los zombis, vamos! Que te cagas yo, pedo Recarga Demi, cholo piquete Pote, pe, cholo Cholo puñete, re, dale No, no, que no quiero Ya, ya Oh, pero esa razón de re... Que me ponga... Cholo caja Destruye la barca, dice Me va a curar y me va a agarrar Chiqui, chiqui Me cae este Cozo Cozo Ah, cae vainas, cae vainas Uy Uy, este cae Cholo Hay que hacer la barricada Uy, imbécil A la bestia Me va a curar, creo León Puede ser el ir no va, León Si el ir no va Levantalo, como yo te levanté ¿Cómo? Vamos, tú me dejaste caer No, no, no No, no, no No, no, no Limpio, 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 limpio Qué malo que nadie hace directos aquí, ¿no? Ah, madre. Se va la Varetti, ¿sí o no? Uy, se escucha un rugido. ¡Uy! ¡Ese! El faraón. Uy, no se hace daño. ¡Uy! ¡Lo agarró! Bien, bien, bien. ¿Qué es? Recargo a mi gato. Hasta ahora no he metido ningún tag. Uy. Palanca. Acá ya me perdí. A ver, siguiendo las estadísticas... Por acá, por acá. Por acá, por acá. ¡Oh, no me disparen, pechigóncios! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué patas! ¡Ah! ¡Me quedé sin bala! ¡Recargo a mi gato! ¡Recargo a mi gato! ¡Recargo a mi gato! ¡Papá, que es un pataval! ¡No, no sé qué! ¡Uy! ¡El Charger One! ¡No! ¡Ah! ¡Me agarra! ¡Me agarra! ¡Noooo! ¡No! ¡Buena! ¡Tipo de su madre! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Dios! ¡A la vez! ¡Un montón de zombies! ¡Hoy me sentaron! ¡Hala mierda! ¡Hoy me sentaron! ¡Hoy me sentaron! ¡Hoy me sentaron! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Parse! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hoy me hicieron suya! ¡Hoy me sentaron los zombies! ¡Mira! ¡Todo es tu culpa! ¡Reder por despreciar el vómito de Boomer! ¡Noooo! ¡Des muerto solo! ¡Mira! ¡Si no desprecias el vómito de Boomer! ¡Lo hemos hecho bien! ¡Hoy me cagas! Ahora necesito botiquín Gilberto ¡Ah! Pero tú no vales No tú no vales ¡Hoy acá está! ¡Está Elise! Chalo piquete, chalo piquete Ay mierda, se apajaste la puerta Recargo, recargo Estoy quedado de acá, ¿no? Lo he hecho Uy, ¿quién ve? Si lo iba a tirar para el zombie Ahí, espéralo ¿Qué haces? Dale, chalo piquete Recargo a mi gato Uy, uy, me asusté ¿Qué es esto? ¿La guarda? Uy, el vomito, el vomito, el vomito, el vomito Agárralo, que tiene el poco estado Uy, silencio Alá, se lo vieron al Elis ya fue No Elis, yo lo salvo Lo salvo, lo salvo ¿Ves? No te vaya a pasar David Viene Elis, opa, ahí ya te revivo Elis Tan Mario, sígueme pebote Qué imbécil ese ¿Que lo revivo, ka? Encima me decepciona ¡Uy, soy! Ese lo daba Cholo Piquete, es un honor salvarte Cholo Piquete ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Aaah! ¡No! ¡Ay, qué hizo! ¡Para, no! Eso le pasa por malo Bueno, necesito botiquín, Juan, no tengo Pues ya llegamos ¡Liamos, ayamos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Guamú! Dale, dale, chicos, ustedes pueden... ¡No está la puerta! ¡No está la puerta! ¡No! ¡No tengo vida, huevón! Tira, tira tu vena, tira tu vena ¡Déjeme, mierda! ¿Dónde es, Chivo? Al frente, derecho, piquete, cuidado Solo piquete Creo que me fui por otro lado, que no era, ¿o sí? ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, es por aquí! ¿Dónde vas? ¡Sí! ¡Muere, mierda! ¿Por cómo? ¡Está muerto, huevón! ¡Oh, tienen más vientos, Chivo! ¡Hala, mira! ¡Tienen más vientos, Chivo! ¿Qué? ¿Por qué cuando siempre muero yo, ustedes tienen que morir? ¡Ay! 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 ¡No jodas! ¡Tenía poca vida, mamá! ¡Mira! ¡Pero usar uno! ¡Todo muerto, mamá! ¡Pero pude acosar la cachona! ¡Nah, madre! Es de Cholomena, ¿o? Acá... ¡Oye! Voy a agarrar este... arma de esto, ¿no? Voy a agarrar el hache de Kratos ¿Cómo se va a mover, puta madre? Que vayas al lado, ¿o? ¡Oye! ¡No sé, pero de nada! Yo digo, ¿qué? ¡Ay, me caigo! ¡Oye, Cholomena! ¡Era algo! ¡Ay! Es que tenía... Alguien tenía ahí que un... Una cuerpo a cuerpo, feo ¡No, yo! ¡Yo estoy yendo con cuerpo a cuerpo! Yo también estoy yendo con cuerpo Sí, porque me acaban las balas y la canción Suena que por acá aparece un Charger esa vez y lo agarró a Richarlison Se escucha... ¿Tú tienes el bate? ¡Me echalo piquete! Nargapara... Nargapara tiene el bate y cuando lo escucha suena... ¡Cuen! Espera, agarrar el vómito de Boomer Yo soy el support Agarrándolo... ¡Oh! El hélice... El hélice quedó, huevón Que noob He hecho la piquete ¡No! ¡Chelo piquete! ¡Chelo piquete! ¡Uy! Ahí está ¡Uy! ¡La guarda! ¡La guarda! ¡Se escucha la guarda! ¡Sí, man! ¡Ay, y ahora! ¡Chelo piquete! ¿He hecho el olvido? ¡Faraón! ¡No! 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 Yo lo tengo con la skin de faraón Nunca había dicho Se la escucha Se la escucha el A reír cuando Ataca con el hacha uaryo Se escucha un jockey ¿Estás por acá? ¡Hey molo! ¡Que hay molo! ¡Que hay molo! ¡Que ritome molo! Llambo, tengo molo Yo tengo el vómito Cambié la pistola por la pistola back home Creo que sí, ¿eh? Siempre sale ça Ustedes he bien cholo, ¿no? ¡Acá este, Clorox! Go, 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 cholo, piquete Go, 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 go Push Toma, chico Charger, 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 charger Me ha morrido Porque estás amorrido, cholo, piquete Recargo a mi gato Ok, tiene ese feo No, 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 no Tadario Por ahí a las mareadoras Ya, esta vez se me pasó Mote zombie, mote zombie Mira, mira, me agarraron Oye, me quitan mucha vida oye Están muy tráejas los zombies, okey, chicho Me quitaron un chingo de vida Ah, por razón Así de tryhard me gusta Entonces, para tener más adrenalina Bien, mi cholo Mira, ¿por dónde es el cholo? Por cracker, ¿no? Por cracker Por cracker ¡Uy, soy! ¡Tu vieja! Me curo chavales Ah, no, me curo cuando estoy en amarillo Mejor Soy el jockey, jockey, jockey Se escucha yo aquí ¡Oh, Charger! ¡Qué imbécil! ¡Toma, feo! ¿O no me disparan, pecholos? ¡Arrola, Richard! Ayuda, cholo ¿Qué es el cholo? ¡Espera, espera! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cúreme, cúreme! ¡Voy a cargar! ¡Está acá! ¡Atrás, atrás, zombie! ¡Atrás! ¡Para, espera! ¡Más adelante, mejor! ¡Le enviamos! ¡Me curo! ¡Me curo, me curo, me curo! ¡Cubridme! ¡Cubridme! No quiero, asura ¿Qué? Ya gasté tu 25, cholomena ¡Ay, cómo me dio! ¡Ay, este es un staff! ¡Lo maté antes que me dé, weón! ¡Me quitó como 25 de vida, weón! ¡Me curo, papi! ¡No lo ha parado! ¡Ahí vienen! ¡La horda! ¡Tira, tira el vómito! ¡Tira el vómito! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Moriano! ¡Bien, bien! ¡Somos un buen equipo! ¡El único malo que ree, pero... ¡¿Cómo?! ¡No, mentira! ¡Uy! ¡Me subí encima tuyo! ¡Pura base! ¡Ah! ¡Hay más! ¡No se afrontó, weón! ¡Gracias, weón! ¡No hay gente como mierda, weón! ¡Matan a los zombis, weón! ¡Espera! ¡Subimos! ¡Vale, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, no! ¡Narga parada! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pura apurado, te! ¡Yeah! ¡Oh, no le di! ¡Ay, se foró! ¡Ahí se me hace atrás, ahí se me hace atrás! ¡Uy, no! ¡Me agarro, me agarro, me agarro! ¡Marce! ¡Me agarro el smoker, weón! ¡Oh, no! ¡Oh, Marce! ¡Marce, el smoker está ahora! ¡Ay, Marce! ¡Marce, le ha sido muy sumado! ¡No, no, no! ¡Ay, que me agarro un botiquín y lo mato! ¡Para tomarme, ya! ¡Es que él es feo, weón! ¡Gane, cholo, piquete! ¡Ya hubiese sido el cholo! ¡Habrá el botiquín de ese cabrón nomás, que no vale! ¡Ay, Marce, le agarro un botiquín, no! ¡O lo vamos a dar él! ¡Pues silencio! ¡Muerto! ¡Yo voy a bajar a Marillo de Cacia cuando te digas! ¡A Marillo, Marillo, te deja el poto! ¡O cómo estás a morir! ¡Mira, que otro botiquín! ¡Yo lo chapo! ¡Ah, no! ¡Dale, cholo, piquete! ¡La metralleta! ¡El gato, gato, metralleta! ¡Te la he hecho de pucha! ¡Ya, pero hola! ¡Como estás! ¡Esta noche quiero hacer maldades! ¡Quiero hacértelo y quiero... ¡Ay! Bueno, ¿para arriba o para...? No, para acá no. ¡Aca morimos! ¡Cay, yo morí! ¡No! ¡Eh, espera, espera, espera! ¡Aca viene tu tío! ¡Venga, no me disparéis, cojones! ¿Avanzamos, Cholomela? ¿Qué te sigo? ¡No tengo balas! ¡Recargo a mi gato! ¡Bien, bien, bien! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Oh, acá viene una horda y nos hizo suya! ¡Oh! ¡Venga, está Cholo, piquete! ¡No! 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 ¡No me dios, no me dios, no me dios! ¡No me dios, no me dios! ya están todas recuperadas obvio me agarro me agarro smoker 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 go 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 ayuda oye a que hora pi oye esta mal ese pasa no es se demoraba un chingo ayúdame chulo piquete chulo piquete hay toque toque hay que me traje un zombie por atras pecho oye ahora se pasa no aguante go 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 me curo mas de ven sal a la su cueva espera espera me curo me curo me curo me curo me curo vamos 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 elis ese elisle a cagador acabe ha muerto hay murio el pot ese acá murio es más jajaja como diste te opuestas por el agua o sea meший mal con esto jajajaja chulo piquete ahhh esta puta madre вещando uey no de la fuerita os metí y los dos creo que debí retroceder si cholo pero eres un cholo mal por eso esperado got ready get ready to run with your open it vamos a correr voy 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 tengo adrenalina dale dale go 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 3, 2, 1, go Ya, vamo Corre, corre, corre Mira, mira, mira Vamo, tengo un momento de burlo bueno Uy! Uy, no! Tengo! Ahí va! Oh, no le doy! WTF? Si, si, si! Corre, corre, corre! No, vamo, vamo! Go, 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 go! Los espero, los espero! Hay un smoke de arriba, hay un smoke de arriba! Vamo! El smoke, go! Tío, lo mate creo No, no, lo mate, no, lo mate, no, lo mate el smoke, no está muerto El smoke no está muerto, el smoke Espaladilla, espaladilla, espaladilla Espaladilla, espaladilla, fuera, 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 fuera Fuera, vamos, vamos! Oh, y ahora, que masacre! No veo nada, Wilberto! A la mierda! Chulo piquete, ayúbame! Chulo piquete! No veo nada, Wilberto! Fué, te dejo! Cierro la puerta! Jajaja Jajaja Jaos de gilipolleces, entrad aquí! Jajaja Ustedes pueden chicos! Estoy muy difícil, estoy muy difícil Jajaja 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 Reviébelo, revíbelo Revébelo el gato! Revivo al bot, wevo! Jajaja No lo puedo cerrar! No lo puedo cerrar, el Golis! No lo puedo cerrar! Jajaja No lo puedo cerrar, no lo puedo cerrar! No lo puedo cerrar, no lo puedo cerrar! No lo revivo, no lo revivo ¡Ah, matalo! Mátalo, matalo, matalo! No, no, espera, espera! Oh, suave! Dispara, dispara, dispara! Dispara, dispara! Dispara, dispara, chivo! ¿Qué he dejado? ¡Puta vaga! ¡Revira todo mierda! ¡Oh ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Por tus historiadas! ¡Es que no me dejan revir salir al irla! ¡Ahí ya! ¡Ya cierra oye! ¡Jajajaja! ¡Qué feo! ¡Que feo! ¡No! ¡Deja de abrir la puerta! ¡Que feo! ¡Que feo! ¡Buen gameplay! buen gameplay